Con el lema Tu Rostro Buscaré Señor se realizará la jornada de evangelización y sanación con el padre Manuel Rodríguez. La cita es este domingo 22 de noviembre en el Coliseo del Colegio Claretiano en San Miguel. Con la participación del Cesarote Claretiano Manuel Rodríguez, el domingo 22 de noviembre se realizará la jornada de evangelización y sanación denominada Tu Rostro Buscaré Señor. Durante el encuentro los asistentes renovarán su fe católica y su acercamiento a Nuestro Señor Jesucristo. La jornada empezará a las 8 de la mañana con animaciones y canciones a cargo del Ministerio de Música San Antonio María Claret. También se realizarán consejería familiar, testimonios, intercepción y confesión. El Cesarote Claretiano Manuel Rodríguez precisó que es importante la participación de la familia para fortalecer la unión entre los seres queridos, el espíritu y la fe. Lo ideal es que vengan en la familia completa, así escuchan la misma palabra, Dios va a hablarles a todos y luego van a aplicarlo más fácilmente. Porque cuando solamente uno crece espiritualmente, se alimenta y el otro no, hay un desnivel. Y la armonía familiar se mantiene también con ideales grandes y con la oración. Además dijo que es primordial venir con un corazón dispuesto a alabar a Dios. La medida que uno busque a Dios, va a encontrarlo. Él dice, busquen y hallarán, pidan y recibirán. Si tú vienes con el corazón abierto buscando el rostro del Señor perdonador, encontrarás perdón. Si vienes con el deseo de buscar el rostro del Señor liberador, te va a liberar. Los interesados en participar pueden comunicarse al teléfono que aparece en pantalla. El evento tendrá lugar en el coliseo del Colegio Claretiano, ubicado en el distrito de San Miguel.